qué tal taxijeros muy buenos días sean bienvenidos efectivamente vamos a hablar de la revista es el tema de hoy revista taxi 2021 recuerda app.cmovi.cdmx.gob.mx antes de iniciar yo le invito no sea mala gente suscríbase al canal estamos ya muy cerca de llegar a los 50 mil seguidores a los 50 mil suscriptores yo lo invito a que se suscriba aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas usted aprietele póngale donde le sale la campanita póngale donde dice todas permítame llevarle la información actualizada con respecto al gremio taxista cómo cuándo dónde a qué horas documentos originales copias teléfonos correos y hasta la misma ubicación para que usted vaya a hacer sus trámites alta baja sustitución chatarrización reemplacamiento revista el pago ante tesorería ante finanzas la revista documental la revista físico mecánica la verificación del taxímetro primer semestre segundo semestre la inspección físico mecánica a dónde va a ir toda esa información está aquí señor señora taxijero taxijera te invito a que te suscribas al canal permíteme llevarte la información actualizada ya te dije en qué página estamos app.cmovi.cdmx.gov.mx revista taxi 2021 secretaría de movilidad bienvenido estimado concesionario en esta página podrás iniciar y dar seguimiento para todos aquellos que me dicen oye robert y cómo va el asunto de mi trámite de la revista señores esta es la página aquí se inicia y aquí se le da seguimiento a su revista 2021 recuerde que es necesario antes de que se siente atrás de la computadora mancho en frente de la computadora antes de que se siente en frente del celular vaya y saque las fotos vaya y tenga los documentos a la mano porque luego está uno sentado ahí en la computadora o está en el café internet y oiga que cree que me faltó esto por cierto hablando de café internet si usted necesita este trámite de la revista yo le invito a que me mande un whatsapp para poderlo apoyar 55 23 33 45 14 efectivamente señores usted necesita hacer su revista acuérdese 9 y 0 diciembre y enero 5 y 6 enero febrero y así sucesivamente ya le acabo de dar en el anterior vídeo cómo está el asunto de los horarios y la calendarización de los mismos para que sepa cuando le corresponde pero bueno en esta página podrás iniciar y dar seguimiento a tu revista 2021 recuerda tener a la mano punto uno realizaste tu revista taxi 2020 debes de tener la serie vehicular de tu taxi a la mano la placa de tu vehículo contar con el pago de tus derechos para la revista 2021 si aún no cuentas con ella puedes realizarlo aquí señores acuérdense que tienen fecha límite hasta el 31 de diciembre del 2021 para que se respete este monto número 2 no cuentas con revista taxi 2020 bueno deberás escanear previamente los siguientes archivos tener la serie vehicular de tu taxi a la mano oye robert cuál es la serie vehicular señores no se compliquen debe aparecer en la tarjeta de circulación y debes de tener la fotografía de este de esta serie que se encuentra en el tablero abajo del parabrisas sale número 3 placa de tu vehículo también la foto tanto adelante como atrás contar con el pago de tus derechos para la revista 2021 si aún no cuentas con ella una vez más te ponen el link para que usted vaya a pagar sus increíbles majestuosos maravillosos 878 pesos ya incluye el 50% de la condonación ya incluye el 50% sale contar con el pago de tus derechos para la revista 2020 si aún no cuentas con él puedes tramitarlo aquí usted le puede apretar ahí y va a poder pagar la revista 2020 la revista 2019 le adelanto que estas no tienen descuento verdad ya que en su momento por ejemplo el año pasado 2020 también hubo una condonación del 50% es necesario que usted tenga el vehículo disponible muchos me ponen en la cajita de los comentarios oye robert yo choqué mi carro me lo dieron de baja me quedé con las placas puedo yo pagar lo referente a mi revista 2021 señores no se puede porque al momento de realizar la el trámite ante finanzas te están pidiendo qué marca y qué modelo es tu carro es tu vehículo al momento de usted no tener esta unidad disponible como taxi blanco con rosa pantera rosa ya sea de sitio libre o radio taxi mientras si usted no tiene tenga un vehículo no puede realizar el pago robert entonces qué con qué conlleva qué es lo que procede bueno en este caso usted tendrá que pagar los montos completos le recuerdo que año con año van incrementando los respectivos montos vamos a darle aquí supongamos que usted no tiene 2020 acuérdese señor señora que me está viendo en esta última revista 2020 no hubo físico mecánica y no hubo hoja conclusión conclusión para que no me los quieran chamaquear no hubo físico mecánica y no hubo lo referente a la hoja conclusión vamos a darle a donde dice aquí ya le estoy apretando en automático me auto redirige data punto finanzas punto cdmx punto gov punto mx por ahí varios me dicen oye robert yo tengo problemas para accesar la página no sirve la página se cayó señores simplemente hay que tener en consideración que no somos uno ni dos ni cinco ni mil sé que ya somos menos de los ciento cuarenta y cinco mil que que tiene la plataforma en este caso la secretaria de movilidad pero vean poco a poco tenemos que tener un poco de paciencia si usted al momento de subir sus documentos no no procede de oportunidad ya que la mayoría estamos haciendo este tipo de actividad el asunto de la corrección la información de la revista señores estamos en la secretaría de administración y finanzas de la ciudad de méxico yo estoy esperando para que me abra el asunto de link de la página y que podamos checar paso a paso como es este procedimiento a llevamos una tercera parte de esta página este no quiere por aquí avanzar vamos a ver si nos permite te recuerdo que aquí abajito en la cajita de la descripción en la cajita de los comentarios ponme cuál es tu duda cuál es tu pregunta en dónde te está fallando cómo te puedo auxiliar si a usted se le complica esto de las redes sociales mándeme un whatsapp y con todo gusto lo estamos apoyando atención ciudadana pagos y trámites en línea aquí está la clave señores 37 guión 15 guión bajo 15 vigencia anual de la concesión y la revista anual revista vehicular señores el folio es la hoja de registro ahí aparece esta hoja de registro te la dieron en el 2007 pones ahí el número de folio pones el número de placa y pones el modelo de tu unidad si no tienes vehículo y sólo te quedaste con las placas no puedes proceder a pagar la revista te pide el modelo y te pide la marca y luego aquí al último te aparece año de la revista en automático usted puede escoger este año 2021 el año pasado 2020 el año antepasado 2019 y por último hasta el 2018 una vez que llene el formato le da enviar y en automático si son atrasadas tiene que pagar más de 1700 pesos si usted paga en este año 2021 sólo va a pagar 878 pesos ya que tiene una condonación ya vieron señores este paso a paso este procedimiento yo te invito a que estés atento falta la verificación de taxímetro falta ver quiénes van a poder realizar la verificación en este caso la revista documental físico mecánica en donde ya tienes todo bueno yo te invito a que estés al pendiente y me pongo en contacto contigo en mis redes sociales instagram facebook tiktok y youtube como taxi gratis rover cuídense señores bye que tal taxijeros muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo vídeo si señor señora usted que está detrás del volante de un taxi blanco con rosa hello kitty pantera rosa señores revista del taxi 2021 la página es se movi punto cdmx punto gov punto mx oye robert como sé cuántas horas llevo para ver si me faltan me sobran te debo cuántas te sobran bueno señores yo los invito a que estén atentos a mis vídeos ya que estamos realizando toda esta investigación para que usted pueda tener sin ningún problema su revista para taxi 2021 vámonos directo trámites y servicios revista taxi 2021 revista vehicular correspondiente al año 2021 de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros público individual taxi en la ciudad de méxico la secretaría de movilidad de la ciudad de méxico tiene como objetivo regular ordenar fomentar impulsar y estimular el desarrollo de todos los medios de transporte de la ciudad de méxico a través de la revista vehicular 2021 de conformidad con el artículo 118 de la ley de movilidad de la ciudad de méxico las personas permisionarias o concesionarias de estos servicios de transporte tendrán la obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular que consiste en una revisión documental y una física fechas importantes ojo revista documental del 17 de noviembre del 2021 al 28 de febrero del 2022 oye robert hasta cuando tengo yo la condenación del 50% sí señores con donación del 50% quédate hasta el finalizar de este vídeo ya que te voy a decir santa y seña revista físico mecánica inicia el 17 de noviembre del 2021 y termina el 31 de mayo del 2022 porque robert porque hay un calendario sale vámonos al objetivo que nos dice el objetivo vamos a apretarle aquí al objetivo que las unidades cuenten con las condiciones físico mecánicas necesarias para proporcionar un servicio de transporte público individual de calidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y organizar la prestación de los servicios en condiciones de seguridad comodidad funcionalidad e higiene robert cuánto es el costo vámonos directo al costo tarararán 878 pesos hasta ojo atención que no me lo chamaqué en taxijeros tienes fecha máxima para tener este monto del 50% 31 de diciembre del 2021 nota en negritas en cursivas atención después de esta fecha se pagarán los derechos al 100% siendo un total de 1,756 si usted quiere realizar el pago ahí dice para efectuar el pago ingrese aquí procedimiento para la revista documental del 17 de noviembre del 2021 al 28 de febrero 2022 punto número uno debes efectuar el pago de derechos de revista 2021 con la línea de captura emitida por la secretaría de administración y finanzas el pago deberá realizarse 72 horas antes de iniciar el trámite por la cantidad de 878 pesos la clave es 37 inciso 15 después del 31 de diciembre del 2021 tendrás que pagarlas al 100% 1,756 pesos número dos una vez que se haya obtenido la línea de captura ingresar al sistema de registro para la revista vehicular 2021 número tres para iniciar son necesarios los siguientes datos número de matrícula cur y línea de captura 2021 número cuatro proporcionar la siguiente información clave única de registro cur domicilio de la persona concesionaria muchos me estaban diciendo oye robert es cierto que piden el registro federal de contribuyentes de la persona física o moral dependiendo en este caso persona física o moral correo electrónico al que tenga acceso número telefónico fijo y o celular a diez dígitos yo recién acabo de ir a la secretaría de movilidad al tercer piso y me encontré con gente que desafortunadamente había puesto mal el correo electrónico y lo mandaron a que hablara al teléfono de locatel ahí en locatel te dan esta modificación del nuevo correo electrónico número telefónico fijo y o celular a diez dígitos número de serie del vehículo número de licencia del o los conductores responsables de operar la unidad atención cuántos choferes tienes uno dos o tres qué paso tan chévere dependiendo de los choferes los tendrás que dar de alta número cinco una vez ingresado los datos la persona concesionaria deberá digitalizar los siguientes documentos originales en formato pdf con un peso no superior a los 500 gigabytes y una resolución de 150 dpi comprobante de pago de la revista vehicular ojo señores sólo dos mil diecinueve y dos mil veinte repito no te están pidiendo los últimos cinco como era anteriormente acuérdate que ya subí un vídeo donde estamos estrenando nuevo reglamentación de la secretaria de movilidad que están tratando de minimizar todo ese papeleo mucha atención yo te invito a que te suscribas al canal necesitas estar informado necesitas estar actualizado yo aquí te llevo de la mano te digo cómo cuándo dónde a qué hora necesitará requisitos originales copias todo lo que usted debe de saber para que pueda tener su revista documental y físico mecánica señores hay un calendario en caso de que las personas concesionarias no hayan pagado las revistas correspondientes deberán presentar los comprobantes de pago de estas revistas de acuerdo con el costo vigente esto quiere decir que las vas a pagar más caras comprobante de verificación de taxímetro correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno cuál tienes la primera cuál tienes el segundo semestre bueno yo te leo tal cual como dicen la secretaría de movilidad factura de origen o carta factura título concesión o convenio de adhesión voluntaria identificación oficial del concesionario vigente puede ser la del INE el pasaporte o la cédula profesional comprobante de domicilio cuál quieres cuál tienes agua luz teléfono internet o de arrendamiento notariado clave única de registro cur y la licencia de conducir tipo b vigente muchos me dicen oye robert yo nada más pagué fíjate que con la pandemia ya no me hablaron no me llegó el código no me llegó el folio yo ya no le hice más crees que pueda pasar con esta licencia sin que esté yo con la licencia física señores acuérdense que ya también está la licencia digital señores choferes de taxi cdmx blanco con rosa licencia de conducir tipo b vigente del chofer de la unidad afectada a la concesión póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a los usuarios peatones conductores o tercero en su persona o patrimonio de conformidad con los artículos 90 110 fracción 7 de la ley de movilidad de la ciudad de méxico etcétera etcétera atención se deberán adjuntar en formato punto jpg con no mayor a tres megabytes las siguientes imágenes fotografía reciente del vehículo con vista de tres cuartos oye robert como la saco es que no está suscrito a mi canal yo aquí te he dicho santo y seña cuál es la foto de tres cuartos número dos fotografía de las placas de circulación delantera y acera con nombre de archivo dos punto jpg y por último la fotografía del nip con nombre de archivo oye robert cuál es el nip en donde lo encuentro señores está en el tablero debajo del parabrisas ahí está es que no está suscrito a mi canal yo ya he reiterado en varias ocasiones cómo se hacen todas estas fotos yo te invito a que aquí abajito donde dice suscribirse le aprietes activa la campanita ponle donde dice todas estamos llevándote de la mano para que usted pueda pasar su revista documental y físico mecánica procedimiento para la físico mecánica del diecisiete de noviembre al treinta y uno de mayo una vez aprobada la documental la persona concesionaria deberá ingresar al sistema de revista vehicular dos mil veintiuno del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno al dieciocho de diciembre del presente año donde se solicitará información de la unidad para validar del sistema que el vehículo del concesionario ha cumplido con la etapa revisión físico mecánica de la unidad la cual se considera cumplida cuando la modalidad es simplificada acuérdese 60 horas de conexión a la aplicación aquí no está especificando si hay algún tipo de viajes muchos me lo ponen ahí en la cajita de los comentarios promedio de calificación por lo menos tres punto seis tres punto cero estrellas la modalidad ordinaria aquí está señoras les toca el calendario nueve y cero hacer la revista documental noviembre y enero dos mil veintidós cinco y seis como su servidor en enero y febrero siete y ocho febrero marzo tres y cuatro marzo abril uno y dos abril y mayo señores que más información yo los voy a estar auxiliando yo te invito que si tienes alguna duda me puedas contactar en mi whatsapp cincuenta y cinco veintitrés treinta y tres cuarenta y cinco para poder ayudarte con el asunto de tu revista cuídense señores todo es mediante fotografía no hay ningún problema ningún inconveniente cuídense señores nos vemos comparte el vídeo para los compañeros taxijeros bye